¡Qué bonito! ¡Qué espectáculo! ¡El hijo del triángulo le dice que se tome su padre! ¡Qué bonito! ¡Ese es el espectáculo que se vive aquí en la maní! ¡Un grito a ese público! ¡Y nos escucha la bulla! ¡Qué dorazo, qué dorazo, señoras y señores! ¡Salió de la cueva del demonio este animal! ¡Así lo luces, toros limpios, toros de montaña, toros criados allá con semillas de roble, compadre! ¡Y así, así lo pija, le engancha las costillas a ese animal, señoras y señores! ¡Bueno, seguimos! ¡Pero no escucha la alegría de la gente! ¿Dónde están los que están alegres, hombre? ¡Aquí ya pasó un té por disfrutar del evento! ¡Ya lo que haga aquí ya! ¡Abrado! ¡Bienvenida a la gente de Santa Rosa de Compa! ¡Aquí ya está los compañeros! ¡Veo Javier Rivera! ¡Ve nos acompaña! ¡Se compañía, lo que haría, dirá! ¡Aunos de los patrocinadores!